En entrevista para Noticieros Canal 7, el presidente municipal de Villa de la Paz, Armando Torres, mencionó que una de las grandes problemáticas que enfrenta el organismo operador de agua potable es la falta de recursos para solventar sus propios gastos, esto a consecuencia de la falta de recaudación. Mira, de hecho, yo creo que es la problemática también a nivel Estado, a nivel nacional, hay mucha gente con mucha morosidad, nosotros hemos estado en el Congreso, donde también, acuérdate que hubo por parte del Congreso de la Cámara de Diputados, donde dicen ellos que no hay un incremento en el sector de aguas. Luego de que en la página oficial del ayuntamiento se advirtiera a la población que en caso de no pagar los adeudos, el servicio sería cortado, Armando Torres comentó al respecto. Aquí contamos de que en un domicilio hay hasta cinco o seis familias de una sola toma de agua y aparte están pagando con incendio, o sea, digo, eso no puede ser posible. Y es muy difícil invertirle en el tema a nosotros porque es un organismo totalmente, está totalmente quebrado, o sea, el organismo nunca ha sido sustentable. El presidente atribuyó el problema al pasado. Ha sido de muchas administraciones que se dejó totalmente fracturado, con muchos adeudos, estábamos hablando de más de 800 mil pesos en puros proveedores. Y entonces, digo, ahorita, a la actualidad estamos ya saliendo, debemos como unos 150 mil en cuestión de proveedores. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.